En esta última versión Double Tone Life ya tenemos aún más facilitado las cosas para hacer una remezcla de un determinado tema ya existente. Por ejemplo aquí podéis ver que tengo como varias secciones y aquí podemos escuchar algunos trocitos de estos clips de audio que tengo en esta ventana. Vale, ahora con la nueva opción de consolidar tiempo a una nueva escena simplemente seleccionando una área. Por ejemplo aquí Ableton va a crear clips para toda esta área seleccionada en sentido que él está buscando esta selección de tiempo y todos los pasajes que están dentro se van a incluir en la vista de sesión en la forma de clips. Antes teníamos estas opciones, capturar e insertar escena, de esta manera simplemente se estaban insertando nuevos clips y empezaban a reproducirse. Pero ahora a través de esta opción podéis ver lo fácil que es crear como diferentes secciones de un tema y crear como clips de ellos. Vamos a hacer esta selección, por ejemplo aquí vamos a seleccionar esta área o simplemente vamos a hacerlo desde aquí y podéis ver que ahora se van a crear dos clips exactamente con estos dos pasajes. Aquí, aquí vamos a crear, consolidar tiempo a una nueva escena y podéis ver aquí estos dos clips que acaban de crearse que se corresponden exactamente a estos dos archivos de audio aquí. Luego, por ejemplo, vamos a crear uno más, pero esta vez vamos a seleccionar esta área. ¿Vale? Consolidar tiempo a una nueva escena. Podéis ver que ahora tengo estos cuatro clips por el simple motivo porque podéis ver que aquí también tengo este clip. Entonces tengo uno, dos, tres, cuatro exactamente se han creado para ellos. Luego, digamos que me gustaría crear una nueva escena exactamente únicamente para esta área. Aquí, voy a seleccionar de nuevo esta área y le voy a dar consolidar tiempo a una nueva escena. Podéis ver ahora estos clips. De esta manera estoy creando como clips de audio dependiendo de la selección exactamente de este tema ya existente. Por último, vamos a seleccionar esta área. Por ejemplo, aquí. Y podéis ver los nuevos clips. De esta manera ya podría crear como una remezcla de este tema de una manera muy, muy fácil y muy rápida. Por el simple motivo porque estoy seleccionando únicamente las áreas que me interesan. Y Ableton ya está creando clips exactamente de las pistas de audio o MIDI que se corresponden a esta selección. Ya que podéis ver que aquí esta pista es una pista de MIDI, esta es una pista de audio. Así que esto se trata también de archivos de MIDI y audio. Luego, aquí ya podría reproducir únicamente las partes que me interesan. Podéis ver lo fácil que es. Aparte, entrando aquí, podéis ver cómo se están creando todos los efectos e instrumentos para reproducir estos pasajes. Aquí es un pasaje de audio. Podéis ver que aquí no tengo nada creado. Pero en la mayoría de los sitios donde se trata de pistas de MIDI, podéis ver cómo ya tengo todo ya creado para su reproducción correcta. Aparte de esto, podéis ver aquí cómo no tengo efectos o algo insertado donde están las pistas o, mejor dicho, los clips de audio. De esta manera, ya directamente aquí podría insertar diferentes efectos para procesar estos sonidos y crear esta remezcla de este tema. Así que podéis ver que a través de esta nueva opción, que es exactamente consolidar tiempo a una nueva escena, podríamos crear de una manera aún más intuitiva y rápida estas remezclas dentro de Enabledon Life.